¡Hola! Bienvenidos a Letras en Tinta. Este video es para informarles de un proyecto en el que participé durante el año pasado y que ahora hace muy poquito se materializó, lo cual me tiene muy contento. Les hablo de la impresión del libro Rapsodia, la mnemónica de Routier Dumont. Yo fui el editor general de este proyecto y fue mi primera vez como tal, por lo que estoy muy agradecido por esta oportunidad de aprendizaje y experiencia que me ha dado el autor. Este libro será lanzado ahora en febrero, hora, fecha y lugar por confirmar. El autor del libro es Routier Dumont, un mago chileno que a la vez es director y fundador del círculo mágico-artístico CIMART, la única escuela de magia clásica existente en Chile. Dumont actualmente vive de la magia e imparte clases de magia a tiempo completo a magos profesionales y aficionados. Routier Dumont hace más de 10 años que lleva haciendo clases de magia clásica en Chile. Rapsodia es un libro de magia, pero no de brujería ni de magia negra, nada de eso. Este texto es de prestigitación, o sea, magia de espectáculo. Es un trabajo de 3 años y es totalmente independiente, por lo que tiene más mérito aún. El libro nos trae todo lo relacionado con la mnemónica creada por Routier Dumont, que lleva como nombre Rapsodia. Pero qué demonios es una mnemónica, ¿verdad? La mnemónica en simple es una baraja creada por un mago que sirve para hacer muchísimos, muchísimos efectos mágicos. Cabe mencionar que según la información que manejo, este sería el primer, el primer libro de este estilo que se hace en Latinoamérica. Imagínense. Este ejemplar es uno de los pocos libros pensado y creado por un mago dirigido exclusivamente para los magos. Ahora pasemos a analizar en general el libro. Acá tenemos el libro Rapsodia, la mnemónica de Routier Dumont. El texto lleva una cubre tapa bastante elegante, como podemos ver. Acá vemos en la contraportada lo que significa la Rapsodia para el autor. Dentro del libro también encontramos las solapas, en donde podemos observar una foto del autor y una pequeña reseña de lo que él ha hecho con su escuela de Cimar y con la magia clásica. Si sacamos la cubre portada, podemos observar cómo se le ha empastado, el cual es bastante sobrio y tiene detalles en el lomo. Este libro tiene más de 300 páginas impresas en papel cuché a todo color y donde también podemos encontrar más de 100 efectos de magia con cartas. Además, cuenta con el prólogo escrito por dos reconocidos magos, Faustino Palmero, español, y Mariano Goñi, argentino radicado en España. Sin duda, con las características que tiene este ejemplar, podríamos decir que este es un libro de lujo. Sin duda alguna, este libro vuelve a poner el prestigio de la magia donde siempre tuvo que estar. La práctica, el ensayo y el esfuerzo del mago son indispensables para llevar a cabo una rutina de calidad. Y eso efectivamente es lo que necesita Rapsodia, para que los efectos descritos en este libro asombren hasta el más incrédulo. Para que estés al día con toda la información que necesitas saber sobre el lanzamiento de este libro, te dejaré en la descripción de este video todas las redes sociales que tiene Cimar para que estés al tanto. Si quieres conocer más a Rutiller Dumont, puedes ingresar al sitio web que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Además, si quieren reservar el libro, pueden escribir a contacto.cmart.cl Yo estaré en el lanzamiento de Rapsodia, así que si van, podemos conversar de este libro o de algún otro, como ustedes quieran. Eso fue el video informativo. Nos vemos en el lanzamiento. Adiós. ¡Gracias!